Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba un nuevo acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Fidel Comiso para el Desarrollo Austral, suscripto el 26 de noviembre del 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, orden del día 15. Necesito los 7 que están sin identificar que se identifiquen. Ahora lo digo, orden del día 16. Sentarse e identificarse. Tiempo. Los que están sentándose ahora se tienen que loguear y no van a llegar a votar. ¿Qué necesitas? Gracias. 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 Sí, diputado de Loredo. Señor Presidente, solicito la correspondiente autorización para la abstención del Bloque de Evolución. Muy bien, sí, diputado Casareto. Bueno, a ver, Bregman, Miriam, ¿se abstiene? ¿Los cuatro? Muy bien. Diputado Casareto, ¿el sentido de su voto? Voto por la afirmativa, presidente. Diputado Carlitos Ponce. ¿Sentido del voto? Positivo. Diputada Agustina Propato. ¿Sentido del voto? Afirmativo. Muy bien. Por secretaría se hará lectura del resultado. 128 afirmativos, 77 negativos, 16 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Gracias. Gracias.